Llegó tu veneno Ya encontré la mujer que tanto buscaba Encontré la mujer que tanto buscaba Que me trata bien, me consiente en la cama Haciendo el amor es una cosa rara Haciendo el amor es una cosa rara Me subí a la nube y luego me baja Me subí a la nube y luego me baja Porque esa mujer es una fiera en la cama Porque esa mujer es una fiera en la cama Me tiene loco, loco Me pone loco, loco Me tiene loco, loco Me pone loco, loco Me susurre al oído que siga Aunque quisiera no puedo parar Me susurre al oído que siga Aunque quisiera no puedo parar Me tiene loco, loco Me pone loco, loco Me tiene loco, loco Me pone loco, loco Me tiene loco, loco Me pone loco, loco ¡Jajajajai! ¡Tavo dos besos! ¡Huele en Vargas! ¡Huele en Vargas! Cuando yo la veo, comienzo a temblar Cuando yo la veo, comienzo a temblar Se me agua la boca, no encuentro qué hacer Se pone en heliosa y me empieza a morder Se pone en heliosa y me empieza a morder Haciendo el amor, que es una cosa rara Haciendo el amor, que es una cosa rara Me subí a la nube y luego me baja Me subí a la nube y luego me baja Porque esa mujer es una fiera en la cama Me tiene loco, loco Me pone loco, loco Me tiene loco, loco Me pone loco, loco Me susurre al oído que siga Aunque quisiera no puedo parar Me susurre al oído que siga Aunque quisiera no puedo parar Me tiene loco, loco Me pone loco, loco Me tiene loco, loco Me pone loco, loco Me tienes loco, loco, me pones loco, loco Oye como que dice esa coro Me tienes loco, loco, me pones loco, loco Hasta la vista, baby